Ya estamos juntos nuevamente para conversar y reflexionar acerca de un tema interesante y novedoso, el adulto mayor, porque de ellos siempre tenemos algo que aprender. Y si de aprendizaje se trata, hoy lo estaremos haciendo con una abuela que convierte las habilidades de sus manos en preciosos objetos. Acompáñenos, porque juntos estaremos descubriendo el secreto. ¿Cuántas veces hemos cargado estos preciosos muñecos o nuestros hijos han jugado con ellos y no sabemos exactamente de dónde han salido? ¿Quiénes los han creado? Hoy estaremos conversando con una de las protagonistas de esta maravilla. Buenas tardes Rosa Estero, bienvenida a nuestro programa. Buenas tardes Dorado. Bueno, queremos saber cómo comenzó usted en este mundo de las manualidades, de hacer estos muñecos y todas estas cosas bonitas que hay aquí. Comencé muy jovencita, tuve muy buenos maestros, me gustan mucho. Esto es una actividad que te relaja, te da felicidad, porque al ver que las personas se alegran cuando tú haces una cosa, un artículo, le da mucha alegría. Y entonces uno se siente feliz, se siente bien. Empecé a la edad de 15, 16 años, porque mi familia, mi mamá cocían y todo en mi casa, siempre me ha gustado las manualidades, los bordados, los textos. ¿Y les resultó muy difícil aprender? No, porque me gusta. He tenido muy buenos maestras y bueno, es que me da sentimiento porque han sido muy buenas conmigo, todas. Las manualidades, además de que se pueden aprender, como en el caso suyo que usted lo estudió, también tienen algo muy importante, que es la habilidad. ¿Se nace, cree usted, con esa habilidad o se aprende en el camino de la vida? No, yo pienso que un ejemplo influye mucho la familia. Mi mamá siempre cocía, yo era jovencita, niña, y estaba allí mirando. Y me gustó tanto, tanto, que yo todas las ropas de mis hijos soy la que se la hago, la canastilla de mis hijos, todo. Y parece que es que nace también un poquito, ¿no? Uno lo lleva dentro, después lo ve, lo practica y ya. Entonces, Esteri, ¿cuál fue el primer objeto que usted hizo? Lo primero que hizo fue, le bordaba las camisas a mi esposo, al padre de mis hijos y, como se llama, a la familia, bordar. Bordé mucho a mano, que antes lo que se hacía. Ya después vinieron ahora a aprovechar los pedacitos de tela y hacer estas manualidades, porque nosotros estamos en el grupo de abuelos de la Cátedra del Adulto Mayor y hacíamos mucho intercambio. Yo he dado mucho, pero me han dado también. Tengo muchas cosas lindas ahí de recuerdo de amistad. ¿Y cómo usted se sintió la primera vez que hizo un objeto como este o un muñeco? Bueno, feliz porque cogí premio, cogí premio. Tengo una patica ahí que tiene unos areticos, tengo unos cojines, este muñeco mismo que se le dice a mi hija y muchas cosas. Uno se siente feliz porque le da gusto ver que en tus manos de tu mente salen cosas maravillosas. ¿Cómo se sintió su hija cuando recibió esta maravilla? Feliz, feliz, feliz. Ella incluso ha estado enferma y yo le he traído, le he regalado una muñequita y eso la he llevado porque ella es la única hembra que tengo. ¿Cuántos secretos hay guardados entonces en todos estos pedacitos de tela y en estas caritas? Mucho, mucho. Te voy a enseñar un pañuelito que tengo deshilado ahí, que eso te consuela. Tuve momentos malos, malos y cada vez que veía aquel pañuelo lindo me daba ánimo para seguir viviendo. De verdad, Fuejo, esto no es... me gusta mucho. De verdad que aquí yo me consuelo, me refugio. El tiempo pasa Nos vamos poniendo viejos El amor no lo reflejo como ayer En cada conversación Cada beso, cada abrazo Rosa, ¿y cómo emplea usted el tiempo? Es decir, ¿cómo se hace para poder combinar los quehaceres de la casa y el tiempo para hacer todas estas cosas? Bueno, un ejemplo. Voy en las horas por la manera que haya claridad porque para esto tú tienes que tener claridad, tranquilidad sobre todo y la idea clara. Entonces, cuando me canso de las limpiezas de la casa, lo quehaceres de la casa, me dedico a hacer estas cositas. También hay días que tienes la inspiración y tienes que cogerla a la hora que sea, de madrugada, cuando venga. Este muñeco yo estuve 19 horas haciendo. En dos días, ¿no? En dos meses. Esto es un regalo que me hicieron una maestra mía, Orfelina Morales. Es una mariposa. Y este tiene también mi nombre, que ella me protegió. Esta señora tiene 84 años y entonces todavía se dedica a tejer. Y ya te digo, mantenemos a través de este trabajo amistad, unión, mucho cariño. Mucho, de verdad. Siempre se ha dicho que lo que se hace con amor engendra mucho amor también. Y esta abuela nos enseña cuánto se puede hacer para lograrlo. No importan los años. El tiempo se busca. Las limitaciones se superan. Solo importan los deseos de crear y, con ello, ser útil a los demás. Los días de gloria se fueron con todo lo que un día fui. El payasito este, primero se hace el cuerpo, después se le hace la ropita y se va rellenando. Este payasito yo lo hice, un ejemplo, en un día. Porque rellenarlo lleva a trabajo, lleva tiempo. No se puede, tiene los zapaticos, mira que lindo. Esta otra patica que yo le puse los aretes, que es lo femenino de ella. Esta es una patica coqueta. Esta estola se la tejí a mi hija, que es un punto de... que hace en un telar, que se hace. Con este punto enseñé a siete sellelitos a tejer. Este pañuelito que también es otro regalo. Pero mira que cosa más bella. Todos estos objetos que yo tengo aquí, son hechos con pedacitos de tela, como ustedes pueden ver. Y me satisface mucho cuando camino por las calles, ver que los niños, las personas mayores, van vestidos con forma que yo les he confesionado. Aparte, he cooperado en el Museo de Historia con los niños de Alborada. Y le hago unos regalitos también, igual que los demás. Esto me llena mucho de regocijo y me da mucha satisfacción. Al ver, me alienta también a seguir adelante y ayudar a los que vienen a mí a pedirme que les haga algún objeto, alguna cosa, algún trabajo. El tiempo pasa. Nos vamos poniendo viejos. El amor no lo reflejo, como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo. Y ya estamos llegando, Rosester, al final de nuestro programa. Pero antes de despedirme, quiero que conozca un artículo que escribió una señora que se encontraba en la Universidad del Adulto Mayor que ella, como usted, nos da un ejemplo de actitud ante la vida. Ella nos dice que los miedos se interponen a los sueños. Dices no cuando quieres decir sí. Murmuramos cuando queremos gritar. No hay tiempo para los miedos. Solo tiempo para ganar. Ellas quieren que quienes la vean por la vida no piensen en los años que tienen, sino en los que han vivido. Porque son muchos los que le quedan por vivir. Y yo quiero regalar a usted para un recuerdo de este momento este monaderito hecho por mí. ¡Ay, gracias! ¡Muy bonito! ¡Muy bonito! ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Música